Hola, bienvenido una vez más con ustedes Elizabeth Doherty, el día de hoy estoy bien bien feliz porque encontré esta página que me permite hacer posts, el nombre es Postketing, en diferentes redes sociales al mismo tiempo a un precio sumamente bueno. Como saben siempre estoy buscando lo mejor para ustedes y esta página me permite trabajar todas mis redes sociales al mismo tiempo de una forma rápida, fácil y tiene algunas cositas que le voy a presentar que de verdad me hicieron wow. Una de ellas, las demás que pueden ver aquí es que tengo acceso a todas mis redes sociales al mismo tiempo, tiene desde Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter. Como te puedes dar cuenta aquí si voy a mi página puedo hacer los posts uno por uno o todos al mismo tiempo, que esa es una de las cosas que me gusta. Al mismo tiempo puedo publicarlos, puedo crear un calendario para hacerlo y algo que me gustó bastante, puedo publicar en los grupos. Sí, una de las cosas que me gustó es que dentro de mi grupo Evolve, que es un grupo que estoy creando, puedo publicar, puedo publicar al mismo tiempo que publico mi página de negocio sin yo tener que estar haciéndolo inmediatamente. Puedo crear publicaciones los domingos para todo el resto de la semana y de esta forma, bien rápido, fácil, todo el tiempo estar engaged con mi grupo de trabajo. Otra cosa que me fascinó es que no solamente publico en Instagram, sino que puedo publicar en las historias de Instagram. Es lo que puedo prepararme, trabajarla durante toda la semana y no solamente estar en las historias, también estaré en el News Feed, al igual que Twitter. Con esta plataforma puedo trabajarla todas al mismo tiempo. Una cosa que me gustó es el calendario. Miren qué fácil, como pueden ver estoy trabajando mi calendario del mes. Miren qué fácil tengo ya mi calendario establecido y el crear los posts está bien, sumamente fácil y sencillo de hacerlo. Solo voy a dar más información esta semana sobre esta plataforma que como puedes darte cuenta ya empecé a trabajarla, la estoy utilizando y en los pocos días que la he tenido me ha fascinado y la he encontrado extremadamente fácil. Con decirte de que hasta mi nena pequeñita ya la está trabajando y se la he encontrado muy fácil de hacerlo. Así que espero que te guste este pequeño tips. Te voy a mandar más información para que puedas empezar al igual que yo a trabajarla y a crear tu post. Hasta la próxima.